Música 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 ¡Gracias! 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 Seguimos fijando al costero derecho, ¿eh? Ayudamos al compañero ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, gracias! Bueno, en sus costereros ¡Vámonos! ¡Vamos! EnfECciono Ciclo Más información Focas 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 ¡Vámonos! 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 Vámonos ¡Vámonos! 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 Ar origen Ar origen ¡Fámonos! ¡Gracias! 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 ¡Pero menos mal! ¡Pero menos mal! ¡Cállate hacia la cancelación! ¡Értense hacia la derecha! ¡Értense hacia esta derecha! ¡Gracias! Bueno, nos matamos a la delantera. Bueno, en nada de freno. Bueno, pararse ahí, abajo. ¡Santi! Día tras día son muchas las personas que vienen a la carita de estas parroquias. Y a todos se las atiende, como digo, que vamos a pedir al señor que ojalá y nunca nadie más tenga que llamar estas puertas porque no le hagan falta. Cuidado el costero derecho. ¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, venga, izquierda, adelante, derecha, atrás. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Satanás. Gracias. 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 Oramos, Madre, la culpa por la muerte de su Hijo y nos conmueve el perdón de un amor tan infinito Que a ti nos das como Madre y a nosotros como hijos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor Contigo estamos, Señora, Madre de dolor transida Para enjugar esas lágrimas que corren por tus mejillas Ofreciéndote el consuelo de una vida arrepentida Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros al Redentor Ruega por nosotros al Redentor Barrio, vamos a nuestra parroquia La levanta, vayos por todos los hermanos, todos los felices por nuestra parroquia, por el foro La base es nuestro Padre Fuerte para arriba ¡Vamos, Ivalier! ¡Ahí estáis! ¡Vamos, Ivalier! ¡Ahí estáis! ¡Vamos, Ivalier! ¡Ve los pasos! ¡Derecha, adelante, izquierda, atrás! ¡Vamos, Ivalier! 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 Llega de frente 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 Llega de frente